Hola amigos, soy Maribel Guardia y estoy súper feliz porque los quiero invitar a mi nuevo programa, Maribel Guardia Live. Hoy la vamos a pasar increíble y los voy a recibir aquí en el corazón de mi casa. Y vamos a platicar de mil temas que nos van a divertir a ti y a mí, temas que nos van a hacer salir adelante en la vida, que nos va a hacer sentir bien, vamos a salir de todas estas tragedias que hemos pasado con la pandemia. No te lo puedes perder lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, hora de México, 1 de la tarde, California. Por favor, busca el horario de tu país. No te puedes perder. Maribel Guardia Live. Lo vamos a pasar increíble. No me falles. Te voy a estar esperando.